y ya abren las compuertas y están en carrera moment of truth tratando de irse le pre conquista afuera le presenta pele los primeros 125 metros sigue la lucha adentro moment of truth afuera le pre conquiste están parejos en los primeros 250 metros de carrera tres cuerpos new harmony corren el tercero a uno y medio en el cuarto franchesco último a cuatro queda yuyuhu doblando ya la primera curva adentro moment of truth pescuezo al frente para el segundo le pre conquista cuatro new harmony corre en el tercero a uno en el cuarto franchesco último a ocho se va alejando ya yuyuhu al entrada de la recta lejana moment of truth cabeza al frente le pre conquiste sigue atacando afuera en el segundo a dos adelantan juntos desde el tercero new harmony y franchesco en los 900 metros finales moment of truth medio cuerpo al frente le ataca fuera new harmony con le pre con kit que vuelve a la carga a uno y medio en el cuarto está franchesco al quinto ya fuera de carrera está a más de 100 metros yuyuhu se acercan a los 600 sigue dominando moment of truth con cuerpo y medio new harmony solo ahora en el segundo le ataca a la parte de afuera cuando se acercan a los 500 moment of truth cabeza al frente new harmony sigue atacando afuera a cinco franchesco se coloca en el tercero están ya entrando en la recta final y moment of truth sigue con cabeza en la delantera new harmony insiste afuera ataca con fuerza moment of truth se defiende aquí en los 200 metros finales moment of truth cabeza en la delantera new harmony sigue insistiendo afuera moment of truth mantiene cabeza al frente aquí en los 100 metros finales new harmony ataca afuera y se empareja moment of truth adentro new harmony afuera están llegando a la meta y parejos en un final tremendo moment of truth adentro new harmony afuera entre los dos el ganador de esta cuarta carrera